Y ya regresa Lucila Mariscal a México. ¡Papucho de papucho! Oigan, pero qué maravilloso y todo lo que hizo el doctor Julio Ramos por ella y la mamá del doctor Julio Ramos. Fíjense, al grado del cariño que se han de haber tenido, que hasta la lágrima casi se le sale al doctor Julio de... Oye, pero es que se la llevaron a vivir a casa de la mamá del doctor. Y además, encariñarse tan pronto y todo no es fácil. Bueno, yo creo que con Lucila Mariscal te encariñas en el momento en que la conoces. Bueno, dicen que hasta la cuchareó el doctor un día. ¡No! No le haga caso, doctor. Y va a ser su cumpleaños. ¿Cómo anda de temperatura? ¡Ay, ya se burró! Vean lo que pasa. Se le botó la mollera y todo. Fue hace casi un mes que Lucila Mariscal arribó a Guadalajara, Jalisco, en un grito de dolor, con la esperanza de volver a caminar, gracias a las atenciones del doctor Julio Ramos, quien desde entonces la acogió no solo como paciente, sino como parte de su familia y financió la cirugía de prótesis de cadera que prácticamente le ha cambiado la vida. Este jueves la actriz llegó puntual a su última revisión en la Clínica del Riñón antes de partir vía terrestre de regreso a su departamento en la Ciudad de México y ahí compartió una exclusiva con Ventaneando sus primeros pasos, resultado de varias semanas de recuperación. Nunca pensé que iba a poder ya dar pasos así, así, nunca pensé, incluso. Ahí está la señora Lucila Mariscal dando sus olitos, qué maravilla, mire nada más. Ahí con Toñito que la va apoyando. Señora, qué felicidad verla. Gracias, mi vida. Gracias, le mando muchos saludos, besitos y apapachitos. Básicamente a Patti, Patti, chapoy. Cha, chapoy. Le mando besitos, apapachitos, agradecimiento. Fue tanta la conexión que Lucila logró con el doctor Julio Ramos que incluso ya lo considera su propio hijo. Es que debería de ser mi hijo, porque, no sé, tiene muchas cosas que yo le veo de mí. Y yo dije, no puede ser que alguien sea tan parecido a uno y que no tenga nada que ver con el medio artístico. Es que, no sé. Pero además desde que lo vi me impactó, desde que lo vi. Fue un cariño muy especial que me nació por él. Por su parte, el doctor Ramos detalló el proceso de rehabilitación física y emocional de doña Lucila, que aún implicará el acompañamiento de personal calificado y el acondicionamiento de algunas zonas de su casa para que le resulte funcional. No va sola, se va con parte del equipo que hizo favor de cuidarla en casa y regresan con ella para conocer e identificar cómo están sus espacios físicos en el hogar y tratar de acondicionar lo mejor posible para que tenga una condición de seguridad. Se va Toño y Jessica, mi terapeuta que es sensacional esa chava, la verdad. Y pues creo que nada más. Y ahí ya me van a poner otra terapeuta por cuenta del doctor Julio Ramos. Antes de partir, la actriz fue sometida a un chequeo general. Vamos a hacer exámenes de laboratorio, radiografías de tórax, radiografías de cadera para ver cómo va lo de la prótesis, hacer una evaluación general para ver con qué medicamentos la vamos a enviar de regreso a casa y surtir de una vez las recetas para poder dejar ya todo listo y preparado para que en un rato más parte el contingente de regreso a casa. Para Ventaneando con información de Alex Martínez. ¡Ay no! Este doctor es un ángel de la guarda, caray. Surtirle las recetas. O sea que ya se traigan los medicamentos, ya no hay pretexto. No, ningún pretexto, ¿verdad? No, pues no. Pero oye, ¿se acuerda a Lotería Milencha también? Sí, ella y muchos. Y otros, gracias a Pirurris, que fue el que la recomendó y la que habló con el doctor. Bueno, gracias al doctor. Bueno, al doctor que aceptó hacerle todo. Y aquí Rosarito que también... Que movió sus hilos, que movió sus hilos, nuestra querida Rose. Oye, y todos los pacientes, ¿famosos o no? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Oye, ¿qué quiere decir exclusiva S.O.T. Julio Ramos? Exclusiva una entrevista con don Julio Ramos. O sea, el doctor... Pero what does S.O.T. What does that mean? En donde se pone un poco melancólico, vean. Cuando ya se venía Lucila para mí. Exacto. Está por ahí pasando por un momento de tristeza. Ya le empezó a llegar la nostalgia hace un momento. Ahorita antes de salir con ustedes, se quebró un poquito. Y yo también, para que lo niego. Invaden de repente los sentimientos porque empiezan a generarse lazos de cariño. Mis hijas le escribieron una pequeña nota y le trajeron, le mandaron una cruz de regalo en donde le decían que gracias por haber confiado en su papá y en el equipo de seres humanos que hacían favor de apoyar a esta clínica para darle la atención que merecía. Está estimado que en unas cinco semanas está de regreso por aquí con nosotros. Entonces, otra vez mandaremos al equipo para traerla para acá y hacer una revisión. Otra vez imágenes, radiografías, evaluación por equipo de ortopedia, por el área clínica, radiografías de tórax, electrocardiogramas. Otra vez una evaluación cardiológica completa. Les recuerdo que el día 18 de julio es el cumpleaños de la señora, ella cumple 80 años, entonces pues imagínense si nos ponemos de manteles largos para de alguna manera darle a ella esta vestimenta. Solo somos un instrumento, esa parte somos un instrumento y lo hacemos con mucho gusto. Qué maravilla, qué maravilla de doctor. Le aplaudimos doctor, gracias por todo. Ojalá si hubiera más gente en el mundo. Sí, en el mundo puede estar. Este hombre es único. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.